No sé si era un decente de siempre Pero yo lo veo diferente ¿Cuándo tú no estás? ¿Cuándo tú no estás? Ya no sé si llego en la luna Pero yo la noche veo oscura ¿Cuándo tú no estás? 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 No estás sin laura ¿Cuándo tú no estás? ¿Cuándo tú no estás? ¿Cuándo tú no estás? Gracias.